Bienvenidos a Edline, déjame contarte que volamos de nuevo por todos nuestros hogares y vuestros corazones que es lo más importante, ¿verdad Lola? Por supuesto, además fíjate si volamos alto que nos ha puesto Miquel, aquí un ambiente sideral, ¿no? O sea, vamos por el cosmos, ya no volamos airline, no, estamos en el Stargate. Estamos hablando de espíritu, de más allá, de viajes astrales, todo eso, entonces claro, esto se adecua mucho, se adecua. Genial, como se adecuan también vuestros mensajes, hay gente que nos dice, oye, ¿cuándo va a salir mi audio? Oye, que hace mucho que lo mande. Bueno, estamos terminando el 20 y empezando el 21, estamos atendiendo a los mensajes que nos llegaron ahí al final del 2020 y principios del 2021. Paciencia, por favor, que solo tenemos estas manitas. Y dos cabecitas, si no damos para más. Además que os aseguramos que estamos trabajando muchísimo, que no tenemos horas libres. Además con muchas ideas, muchos proyectos, muchas cosas muy interesantes para traeros aquí a todos vosotros. Bueno, Lola, ¿cómo nos pueden hacer las personas llegar sus whatsapps con sus comentarios, con sus preguntas? Pues mira, mediante un audio de voz o un vídeo, no escribáis en el whatsapp al 688-736-631-34 si llamáis fuera de España. Eso es, y tener paciencia. Por favor, solo un audio y a poder ser breve. Si mantén más de uno, cogeremos el último, porque no podemos estar atendiendo todo. Nos gustaría, pero bueno, ya veremos. Ya veremos que seguro que el universo tiene un plan y algo va a salir maravilloso de lo que está saliendo ya, claro, de aquí, de esta colaboración. Vamos a escuchar a Maritza, que está en Colombia, y tiene un caso, dos preguntas muy interesantes. Vamos a escucharla. Venga. Hola, buen día. Soy Maritza de Colombia. Tengo dos preguntas. A ver, la primera es, si una persona que tiene adicciones y en una de esas son una de las sobredosis, ¿esa persona acaso su muerte o era así como venía planeada a morir? Y la segunda es, he tenido dos relaciones y en todas dos mis parejas han fallecido. Una murió por suicidio y la otra murió por un infarto. Pero creo que el infarto fue causado más como por el exceso de consumo de drogas o de alcohol. Y, bueno, los dos sufrían de depresión, de trastorno bipolar. Entonces, no sé si es que yo analizo como que en mi familia, en mi familia la mayor parte de las mujeres estamos solas. Entonces, no sé si eso es un karma que traemos como de atrás, como que ninguno ha podido ser feliz como con un hombre por mucho tiempo. Porque cuando yo conozco a estos hombres, llego como para sanarles, como para darles mucho amor, como felicidad en los últimos años. Y son súper felices y de un momento a otro punto ya se mueren y que a uno, pues, como pensando, ¿eso es un karma o qué es eso? Y, bueno, muchas gracias. Creo que me exigí un poquito, pero muchísimas gracias por todas las respuestas que nos dan y que tengan un buen día. Gracias, gracias Maritza. A ti, fíjate Lola, un caso tan interesante que ella dice, ¿no? Que las mujeres de la familia se quedan solas. Si este es un karma, yo, claro, diría que sí, que es un karma, pero hablamos de dos karmas. Por un lado tenemos el karma familiar y después está el karma de ella. Que tú, cariño mío, Maritza, no estás hablando de ti, tú dices, ¿por qué las mujeres de esta familia nos quedamos solas? Pero primero tendríamos que mirar, ¿qué pasa conmigo, no? ¿Por qué atraigo yo a este tipo de hombre? Que dice una cosa súper interesante, Lola, que yo estoy aprendiendo de ti a leer entre líneas. Y la he pescado, ¿no? Que dice ella, yo me junto con estos hombres para darles mucha felicidad en sus últimos años. Pero, entonces, aquí hay un karma. Primero tuyo, Maritza, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Yo miraría primero la figura paternal tuya y la de los hombres en la familia. ¿Cómo ha sido esa relación con tu padre? Tu madre con su padre, tu abuela con su padre, ¿no? Porque siempre la personalidad tiene mucho que ver y nuestros rasgos de personalidad se conforman muchas veces, entre otras cosas, por la influencia en nuestra crianza y con nuestras figuras de apego. Y hablo de tu padre, ¿por qué? Porque estamos hablando de relaciones de pareja que tú tienes con hombres. Entonces, ahí a mí me hace pensar, ¿aquí qué pasó con tu padre? ¿Por qué tú atraes este tipo de hombres? ¿Por qué tú tienes la sensación, Nola, de que los atraes para darle felicidad en sus últimos años de vida? Entonces, para mí eso tiene mucho que ver, ¿no? Y ahí habría que mirar también el karma familiar, pero para mí eso es secundario. Primero miraría tú, Maritza, ¿por qué? ¿Qué tienes que aprender tú, no? Quizá te haga falta a ti creerte más en tus capacidades, en darte felicidad tú a ti misma en lugar de estar pensando en dársela a otros, ¿no? Y quizá así podríamos empezar a romper ese patrón que me atrae a este tipo de hombres o que no son buenos o que se van, pero de alguna manera se queda sola, Lola. Efectivamente, yo también me iría a esas relaciones familiares desde la infancia, ¿no? Fíjate que ella dice que estas parejas, ella se dedica a sanarlos, ¿no? A sanarlos, a darle felicidad, a darle amor. ¿Qué pasa con Maritza, la sanación de Maritza? Ya está. Entonces, Maritza está describiendo, verás, no conocemos el caso en profundidad. Claro, me faltan muchísimos datos. Si estuvieras delante te haríamos preguntas, en fin, para ir encauzando el tema. Pero has tenido dos relaciones y las dos han sido iguales. Dos relaciones en donde las personas han sido dependientes de alguna sustancia, ¿no? Sobre todo, primero, por un suicidio, el segundo, por un infarto que puede ser un suicidio encubierto, por ese uso de comía, de drogas, de alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, como dice Miquel, tú tienes que cuidarte tú. ¿Por qué? Porque muchas veces o en ocasiones las personas establecen con adictos relaciones de codependencia. ¿Qué es en sí misma otra adicción, Lola? Eso es que es en sí misma una adicción. El codependiente se dedica a salvar al dependiente. Por eso, en muchas organizaciones que hay, como en España, como Proyecto Hombre o como Alcohólicos Anónimos, en muchas de estas asociaciones la familia va también a las sesiones, porque la familia está muy implicada en el desarrollo y en la evolución de una dependencia e incluso no es por hablar por Marisa, ¿no? Pero incluso la actitud que pueda tener la familia puede ser incluso contraproducente para la adicción o facilitar la adicción sin darse uno cuenta con el sentimiento o la intención de ayudar, ¿no? De manera que el codependiente puede perder el control de su propia vida volcándose en el otro, ¿no? Volcándose en darle felicidad al otro, en ayudar al otro, en salvar al otro, en sanar al otro. Eso es a lo que nos referimos, Lola, para que la gente entienda que es como una adicción. Claro, es una codependencia, dependes del otro, ya no dependes de una droga, sino que dependes del otro, queriéndote salvar a ti misma muchas veces, proyectas y quieres salvar al otro. Esto suele tener sus raíces en la infancia cuando el niño o la niña siente que si se preocupa por su mamá o por su papá, será correspondida así mediante el afecto. Mira, al final todos buscamos amor, todos buscamos amor, porque el amor es lo que en realidad nos sana. El niño, ¿qué busca? Busca el amor de los padres mediante la aprobación, mediante que no les sea rechazado, para que no les abandones. Si tu padre te quiere, tú no abandonas y así vas a hacer muchas cosas para lograr su aprobación y lograr su amor, que no te abandone, no te rechace. Y una de las vías que puede escoger la persona para que ese papá o esa mamá no te abandone, puede ser preocupándote por ella. Y cómo estás mamá, y cómo no sé cuánto, ¿no? Y si te has levantado bien hoy, es como que siempre quieres complacer a los demás. Ya, claro. En ese sentido, como tú bien dices, Miquel, te olvidas de ti misma. Ahí está. Estás primero satisfaciendo las necesidades del otro, que sacrificas tus propias necesidades en pos de la del otro. También puedes tener una persona codependiente, pues claro, tiene dificultad en decir no. No, no sabe decir no. Aunque no te apetezca hacer algo, pero bueno, si al otro le agrada, venga, pues yo digo que sí. Venga, pues yo digo que sí. Por eso, al principio, por eso pienso que es una relación de condependencia, porque mi decha dice que al principio las relaciones van bien, ¿no? Es como, estoy para agradar, para gustar, para estar contigo, yo siempre te voy a decir que sí, voy a hacerte feliz, voy a hacerte... Pero, claro, ahí se crea esa relación de codependencia y al final los dos necesitáis sanación. Pero cada uno, no digo que por vuestro lado, pero también necesita esa sanación. Y la decisión, por lo que dices en tu familia, que las mujeres han tenido a lo mejor un papá, o un mamá, o un abuelo, una abuela, ¿no?, o de estar siempre enfermo, o que el resto del grupo familiar estén continuamente preocupados, ¿no?, porque no le vaya a pasar nada al abuelo, no le vaya a pasar nada a la abuela, no le vaya a pasar al papá, esa preocupación. Y uno trata de satisfacer las necesidades del otro antes que de la suya. Claro, para mí, Lola, que hay también una lección muy importante de autoestima, ¿no? Yo cuando miro el caso de Maritza, y teniendo en cuenta que nos faltan muchísimos datos, cuidado, ¿eh? Decimos, bueno, Maritza, ¿cómo es tu propio amor, no?, el amor propio tuyo, ¿no? Y aquí está clarísimo, en mi opinión, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos, las figuras de apego, el protector, el padre, y ya es una cadena también, ¿no? Pero tú, quizá, y a un arriesgo de inventarme un poco, porque me falta mucha historia, ¿no? Tú quizá, puede ser que no sientas que eres merecedora de tener una relación de igual a igual. Entonces, los hombres vienen a tu vida, como tú dices, le doy esa felicidad en los últimos años, pero luego se van y me quedo sola. Entonces, aquí la lección sería, ¿por qué atraigo a este tipo de hombres? ¿Y qué lección aprendo cuando me quedo sola? ¿Qué hay ahí detrás de ese quedarme sola? ¿Por qué me quedo sola? Porque si yo vuelvo a repetir una historia y la vuelvo, aunque el contexto no sea del todo igual, esto me está a mí enseñando o queriendo enseñar algo, ¿no? Me parece ser que en las mujeres de la familia es como que el hombre estuviera para procrear o ayudar a la mujer a procrear y luego se va. Probablemente en la memoria ancestral hay muchas creencias de no somos merecedoras de ser felices o la mujer se va hasta por sí sola, no necesita del marido o hemos tenido malas experiencias con los hombres, entonces, como que no acepto en mi realidad que esa realidad pueda ser ahora diferente y voy perpetuando una cadena. Entonces, ella hablaba de karma y más que karma, yo diría así, karma personal de ella, también karma familiar, pero más que karma familiar, yo hablaría como de una tendencia familiar, una tendencia familiar energética, pero que a través de la epigenética, de la influencia de la crianza, de la situación que ha vivido, se va como imbuyendo o grabando de alguna manera en la genética y vamos como heredando esa memoria ancestral, ¿no? Pero eso también, Marita, lo puede romper. Efectivamente. Además, fíjate cuántas mujeres están con hombres intentando cambiarlos, ¿no? Ya, no, eso no funciona nunca. Eso, exactamente. Eso no va a funcionar. Pero muchas veces la persona puede hacer, o en ocasiones puede hacer una proyección en la otra persona. Es decir, bueno, cambia, ¿no? Cuando en el fondo, a lo mejor la que tiene que hacer un ajuste y cambiar un poco tu visión, tanto de lo que es la posición de la mujer, el papel de la mujer, el rol de la mujer dentro de la familia, no como una cuidadora, no como alguien que tiene que estar preocupada continuamente con el otro, no como que tienes que estar dando felicidad al otro, haciéndole feliz, complaciéndole sus gustos, ¿eh? Todo esto entra también de lo que es esa dinámica familiar que se puede ver, como dice Miquel, pues a lo mejor en una constelación familiar y en un trabajo personal tuyo. Y además te digo una cosa, cuando un miembro de la familia sana, el resto de la familia también sana. Claro. Es como que en el inconsciente, si uno cambia un poquito, el resto de la familia también. Es como el cuerpo. Si yo tengo varios dedos malos, uno sana, pues los otros también tienden a la sanación. Si doy antibiótico para uno, también doy antibiótico para el resto, ¿no? Claro. Estás ayudando a sanar el sistema, porque la familia va a tender siempre a esa homostasis, ¿no? A encontrar como ese equilibrio, aunque el equilibrio que encuentre sea un desequilibrio. Pero si a mí me sirve para sobrevivir, me acostumbro a ello. Entonces, no solo está el karma, también en lecciones personales, hablaríamos de tu propia autoestima, tú como mujer, como persona, como fémina, como te ves en el mundo y hacia el mundo, como te proyectas, probablemente relacionado con tu infancia. También hablamos como de una tendencia energética, diríamos, que ya está incluida un poco también en la genética, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Y hablando de la genética, ella hablaba de las adicciones, que muchas veces en las adicciones, tú, Lola, lo puedes explicar mejor que yo, puede haber una variante, una predisposición genética, ¿no? Sí, también la hay, una predisposición genética, ¿no? Transmitida, pues, han podido tener adicciones los padres, los abuelos, entonces, el espíritu que encarna en ese cuerpo físico tiene, sabe ya de antemano, que va a tener que luchar o va a tener que lidiar con esa predisposición a ciertas adicciones, ¿no? Y la verdad es que hay espíritus que encarnan que lo hacen muy bien, ¿no? Y lidian con eso, ¿no? Y otros, bueno, pues, que les cuesta. Oye, es que encarnarse y vivir una experiencia humana es difícil, ¿no? Es duro. Es dura, ¿eh? Pero aquí estamos para eso, para aprender a tener esa experiencia humana. Claro. Y al final, ¿qué ibas a decir? No, perdona. Al final, como decía Lola, todos vamos a buscar el amor. El niño va a buscar el amor. Todos queremos el amor. Y cuando alguien tiene una adicción, normalmente, ¿qué está haciendo? Hay un dolor insoportable. Hay una tristeza, una soledad, una emoción que no sé lidiar con ella, que me agobia, que me abruma. Entonces, utilizo esta adicción, la que sea, los tragaperras, las apuestas, el alcohol, el sexo, las drogas, otra persona, el shopping, para taparlo, para tapar esa emoción. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo sí tapo esa emoción durante un momento, pero después vuelve a resurgir. Entonces, cada vez necesito más ese hábito, ese acto, para conseguir el efecto sedante que me da la adicción. Esto se puede aplicar también en las relaciones. Pero cuando morimos, no tenemos nada de eso. Nos liberamos y hayas muerto de adicciones o hayas muerto de cualquier otra manera. El alma es pura y el alma se eleva. Y para responder un poco a la pregunta de Maritza, no está afectada por esas adicciones. Y es verdad, el alma, como decía Lola, sabe muchas veces que esto puede ocurrir. Y nadie se va antes de lo que le toca. Todos vamos, no tanto con una fecha marcada, sino con unas misiones, con unas lecciones, con una serie de aprendizajes. Cuando eso se cumple, nos vamos. También es verdad que en el plan de vida puede haber distintas ventanas de salida. O sea, que el destino no está escrito en piedra. Se te van a poner oportunidades como para que las superes o como para que no lo hagas. Eso ya va a depender de tu libre albedrío y va a depender de la experiencia, la sabiduría que tú vayas adquiriendo con las experiencias. De manera que, ¿era posible que esa persona se suicidara? Sí, estaba en su línea de vida como una opción. A lo mejor se hubiera recapacitado, reflexionado, a lo mejor hubiera podido seguir otro tipo de camino, pero que en su plan de vida esa opción estaba ahí. Y hay algunas veces que dices, mira, ya esto se me ha enrollado ya la historia de tal manera que mejor empiezo de nuevo. Me voy y vengo de nuevo porque ya he empezado a sufrir demasiado, a tomar decisiones que me están pesando demasiado y no se ve otra opción. La persona que se suicida en ese momento lo hace en muchísimas ocasiones sumida en un gran sufrimiento y como que no ve ninguna otra opción, ¿no? Pero claro, hasta llegar ahí ha ido dando una serie de pasos. Esas decisiones son las que luego en el otro lado se reflexionan, se maduran. Dicen, mira, aquí tomé esto, no fui valiente para hacer esto, no tuve el coraje de decir esto. Pero ojo, también con esto que yo puedo pensar que es horripilante este suicidio, estoy enseñando a otras personas otra cosa. Estoy ayudando a transformar la vida de otras personas, estoy tocando los corazones de otra gente de manera que quizás ese sufrimiento puede ser un sacrificio que yo hago o incluso una lección que yo tengo para otras personas, para no del dolor, porque con el dolor no comprendemos nada. O sea, detrás del dolor puede haber un aprendizaje. Sí, ninguna vida es desaprovechada, ninguna experiencia es desaprovechada. Claro, todos venimos aquí con lecciones, con misiones, con aprendizajes y cuando eso lo cumplimos, pues ya nos vamos. Nos toca irlo. Eso, y nosotros también nos toca irlo, Lola. Hasta el siguiente déjame contarte, ¿eh? Maritza, espero que te hayamos podido ayudar. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Un beso, chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.